Oye, Betty, yo creo que el francés ese y todos son más que amigos, ¿sabes? Ay, no sé, Alex, ¿te parece? Ay, no sé, mira esto. Tengo vivo a don Armando, ¿dónde está de mí? Tengo una curiosidad. Esta noche a las 8 por Telemundo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Te apropió un carro o qué? Así le voy a... Papá. Oye, lo que es el amor, Betty. Ah, para que tú veas, mira, Anthony de Arroyo te envió esas donas. ¿De Arroyo? Sí, y directamente desde Cuamo te enviaron estas longanizas. ¿La longaniza? Héctor, Héctor, Papo, el hijo y el colorado. Anda, la longaniza. Para que veas qué rico. Y las donas, ¿qué le puedo dar a Adolfo? ¿Las donas o la longaniza? ¿Las donas? No, yo creo que ninguna de las dos. ¿De qué son las longanizas? De proteína. ¿De proteína? Pues la dividimos. No, toma, Betty, pónmela ahí, pónmela ahí en la nevera. Gracias, gracias, gracias por el cariño. Óyeme, y ya yo tengo quién va para el talent show. Ya tengo quién va para el talent show, señoras y señores. Mañana. Atención. Cierren, cierren. Los que van para el talent show mañana son, son, mañana jueves, son, pase al frente, Stephanie. El mago en sí, que no está con nosotros hoy, esta mañana. Y J.D. Herrera, el locutor. ¡Suey! Ay, esto va a estar bueno, esto va a estar bien, bien bueno el talent show de mañana. Así que pendiente. Y ahora ya yo estoy preparado, nos vamos con el carrito de compra de Selecto, J.D. No, tú pero aún en Puerto Rico, supermercados Selectos. Oye, Selectos y Clorox, limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a Mistolín, Spirit to Play, fragancias de larga duración con el poder de Clorox. Tu aliado en el hogar, hechos en Puerto Rico. Muy bien. Brunila, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Oye, Brunila, antes de ir contigo, tengo que ir donde el productor. Adolfo, ya terminaste la hora, ya. Una hora, un minuto. ¿Cómo te estás sintiendo, Adolfo? No, me estoy sintiendo bien y ya no me cuesta tanto. Lo que sí... Es sillín. Sí, sí. Está durito el sillín. Mis colegas ciclistas me van a entender. Oye. Adolfo, y ahora, en broma y en serio, tú sabes que yo también empecé a hacer ejercicio y empecé a hacer trotador, a menos que tú, pero un ratito, tú sabes, para calentar y eso. Qué bien uno se siente en el cuerpo y la oxigenación del cuerpo y la mente. Inclusive, estoy durmiendo más tranquilo, estoy durmiendo mejor. Así que yo invito, mire, mi amigo, cualquier doctor te va a decir esto. Sea un doctor generalista, sea alguien, sea un naturópata, todo el mundo te va a decir que el ejercicio es bueno para ti. Usted no tiene que ir a alzar 500 libras. Usted vaya primero caminando. Señora, mire, vaya media horita tranquilita por el vecindario. ¿Y sabes lo que noto yo? Sí. Tengo mejor humor. ¿Tienes mejor humor? Sí, te sentís con mejor humor todo el día por más que estés cansado. Esa es buena, esa es buena. Y tener buen humor ante la dieta que estoy haciendo. Esa es buena. Vamos a poner una bicicleta para Tamara, lo tuyo. Vamos a poner una bicicleta para Tamara, para mañana. Bueno, ahí está. Bueno, y ahora tengo a Brunilda por aquí. Brunilda, ¿usted viene de qué pueblo? De Calle. Oye, Brunilda, yo tengo el carrito de compra para usted. Yo quiero que usted se lleve este carro para su casa. Yo me lo quiero. Se lo quiere llevar. Oye, Brunilda, usted vino bien elegante para acá. Gracias. Vino bien linda para acá. Ya, la primera vez en la televisión. ¿En la primera vez en la televisión? Sí. Eso es. ¿Y cómo le ha parecido la experiencia? Me ha encantado. ¿Desde que llegó le gustó? Sí. Muy bien. ¿Y a Lety J la saludó y todo chévere? Sí, todo. Pero no es acá. Dígame la verdad, Lety J. No, no, la verdad. El primero que vi fue a Pepe. Ajá. En el camino, en la entrada. ¿Y yo fui buena gente como usted? Súper. ¿Súper buena gente? Sí. Muy bien. Brunilda, vámonos, mi amor. ¿Qué pasó? Oye, Pepe, se me está adelantando. Brunilda, vámonos, mi amor. Ya, finito. Finito. Por favor. Dale, Brunilda, finito, rápido. Con Brunilda. ¿Vale? Dale. Mira, Brunilda. Mira para esa cámara, mira para esa cámara. ¿Cuánto? ¿Usted tiene hijos, Brunilda? Cuatro. Feliz Día de las Madres. Se llevó el carrito. ¡Los vemos! ¡Mañana, felicidades!